Hola, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? Muy buenas tardes para ustedes. Así como bien lo decías, estamos aquí en Colalao del Valle, en este, yo diría, el último pueblito de la provincia de Tucumán, antes de ingresar a la provincia de Salta. Estamos en un lugar aquí donde vinimos a visitar un emprendimiento familiar, diría, y nos recibió Maxi Moya, con quien vamos a charlar un poquito. Él tiene un emprendimiento de alfajores artesanales, aquí en Colalao del Valle. ¿Cómo estás Maxi? Muchísimas gracias por recibirnos. Hola Sebastián, muchas gracias a vos por proponernos para que salgamos en la televisión de Tucumán. Te dedicas a hacer el tema de... Bueno, ahí vamos a ver si podemos restablecer. Qué rico, nos quedamos con las imágenes, estamos conectando en vivo y en directo con Colalao del Valle, como bien lo decía nuestro colega, desde esa parte, lo último de Tucumán, y ahí ya pegamos con Cafayate, ya entramos a Salta, una tierra hermosísima. Alfajor es el Antigal, ahí vamos a tratar de restablecer el contacto con nuestro compañero Sebastián Arjona, que está con el móvil en vivo y en directo, por supuesto que tiene que ver con la conectividad. Vamos a ver si podemos restablecer ese contacto, una tierra hermosa, nuestros Valles Cachaquíes que estamos mostrando en imágenes, una tierra en donde se realizan vinos espectaculares, muy buenos vinos. Allí está, por ejemplo, la bodega Chico Soci, ahí están los Chico Soci, están justamente ahí sobre la ruta, sí, vos vas por la ruta, ahí a mano izquierda, tenemos la bodega, estamos en contacto y estamos conociendo a los alfajores, el Antigal. ¿Estás, Seba? Estamos, estamos, disculpen ahí. Bueno, quizás por ahí, porque estamos muy alejados, ¿no?, de la capital y estamos muy alejados de los centros urbanos, por ahí el Internet no está de lo más óptimo, ¿no? Pero bueno, como te contábamos, estábamos con Maxi Moya, Maximiliano Moya, que es el encargado de producir estos alfajores, el Antigal, aquí en Colado del Valle. Contame un poquito, Maxi, cómo nació este emprendimiento. Sí, bueno, este emprendimiento va a cumplir un año dentro de dos meses y bueno, nació por una necesidad económica en particular y también para la gente, por el turismo, para que se puedan llevar algo nuestro, ¿no?, de Colado del Valle y tan significativo lo que es el nombre del Antigal, o sea, llevarse dos recuerdos de nuestro pueblo, Colado del Valle y el Antigal, una palabra que significa antiguas civilizaciones indígenas y que nos familiariza mucho con la ruina de Quilmes, con la ruina de Cóndor Guasi, de la localidad de Pichao. Así que bueno, la idea del emprendimiento nació por eso y el nombre también nació con esa idea. Contarle un poquito a la gente cómo es el proceso bien artesanal para realizar los alfajores. Sí, bueno, nosotros, la cocción es lo que más llamativo tiene esta elaboración que es en el horno de barro, donde le da un gusto distinto porque en el barro, el horno de barro lleva leña, la leña por sí ya tiene a darle un gusto diferente a la comida elaborada, al fuego del carbón, ¿no? Así que, bueno, eso y después, bueno, tenemos tres variedades de alfajores, dulce de leche, membrillo y dulce de cayote. El dulce de cayote lo elaboramos nosotros, al dulce de leche no todavía porque la compra de la leche todavía no es muy cara, así que no nos rinde. El dulce de membrillo no es época, así que nosotros compramos ya dulce de membrillo, pero el dulce de cayote es 100% artesanal, al igual que la masa que elaboramos acá en una pequeña panadería que ya tiene instalada mi mamá, así que aprovechamos ahí para usar las maquinarias para poder producir en mayor cantidad. Perfecto. Bueno, seguramente en el piso se le está haciendo agua a la boca. Nos estamos deleitando. Para poder conseguir esto, ¿a dónde tiene que llegarse? ¿Cómo lo pueden conseguir? ¿Cómo te pueden contactar? Bien, acá en Colalao nos pueden contactar en la casa de Sonia La Goria, en la calle 25 de Mayo y Orellana. Están los carteles puestos, así que nos pueden encontrar fácilmente. Después estamos en las redes sociales, en Instagram, Facebook. Tenemos un número de WhatsApp, que también ya seguro que lo vas a pasar, Sebastián. Y también, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de estar en San Miguel de Tucumán. Así que nos expandimos hasta allá. Así que estamos en el servicio de pedido ya. Quien está en la ciudad no puede buscar ahí como Alfajores del Antigal. Y también estamos en la calle Pasaje José Camilo Paz 3070. Así que tienen todas esas facilidades para poder deleitar estos hermosos y riquitos Alfajores. Bueno, se viene el Día del Padre, ¿no? ¿Es algo ideal para regalar a papá? Sí, para ese papá duro por fuera y dulce por dentro, ¿no? Que se merece estos riquísimos Alfajores. Así que, bueno, aprovechen esta oportunidad que le va a venir bien al Padre. Ese dulce Padre que tanto quiere.